Hola amigos y hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hablar de un tema que me gusta, es mi tema favorito el tema de la historia y la arqueología del Libro del Mormón que prueba su veracidad El Libro del Mormón es la palabra de Dios y como tal, por medio del espíritu, la oración y la fe podemos saber que es palabra de Dios pero también por la historia y por la arqueología podemos saber que es un libro antiguo, que no es una invención ni una novela creada en el siglo XIX, sino que es un registro histórico antiguo esto es algo objetivo la fe es subjetiva, porque depende de nosotros pero la historia y las pruebas arqueológicas son objetivas por lo tanto, es mi deseo publicar este vídeo como otros muchos que ya he publicado demostrando diferentes evidencias históricas y arqueológicas de la veracidad del Libro del Mormón El Libro del Mormón ha sido muy criticado por todas las personas desde su inicio, ha intentado demostrarse que era falso que era un invento del siglo XIX que lo que decía era incorrecto pero como he dicho, he demostrado ya muchos aspectos y aún demostraré más en esta ocasión quiero hablar del lenguaje que utiliza el Libro del Mormón que el propio Libro del Mormón le llama Egipcio Reformado y las críticas dicen que esto es imposible que es imposible que este idioma existiera en la época de Nefi en el año 600 a.C. hay tres críticas básicas en cuanto a este tema primero, que no había una relación entre Israel y Egipto y por lo tanto, los judíos no conocían el egipcio ni tenían relación con Egipto como para conocer este idioma la segunda, es que no existe nada que se conozca en el mundo actual como Egipcio Reformado y la tercera, es que los caracteres que tenemos aunque las planchas de oro no las tenemos pero sí tenemos algunas copias de los caracteres originales de las planchas no coinciden con nada parecido al egipcio ni al lenguaje actual pues como todas las cosas siempre el Libro del Mormón como es un registro antiguo lo que se escribió y se publicó en el siglo XIX no era de esa época, era anterior por lo tanto, como siempre he dicho el Libro del Mormón es muy atrevido y hace afirmaciones que en su día no se podían demostrar pero el tiempo ha ido demostrándolo y la historia y la arqueología han ido probando que las afirmaciones del Libro del Mormón son verdaderas estas tres críticas que he mencionado se basan en las afirmaciones del Libro del Mormón en primer Nefi 1 dice que Nefi escribe en la ciencia de los hebreos y el idioma de los egipcios luego el rey Benjamín cuatrocientos y pico años después afirma que conoce el idioma egipcio y Moroni en mil años después de Nefi en el cuatrocientos después de Cristo denomina el idioma que está describiendo como egipcio reformado en base a esas tres afirmaciones vienen a ser las tres críticas del Libro del Mormón vamos a verlas y contestarlas para que veamos que ni tienen consistencia y que nada más allá de demostrar que es falso es demostrativo de que es un registro histórico antiguo primero la relación de Egipto con Israel sobre todo en relación al lenguaje pues bueno desde que se publicó en 1830 no se podía demostrar ni a favor ni en contra y durante mucho tiempo quedó en el aire y la crítica por lo tanto podía tener algo de sustancia pero es en 1966 en una excavación arqueológica en Tel Arad en Israel que se encuentran vestigios arqueológicos de ostracas que son restos de cerámica y de vasijas que una vez que se rompían las utilizaban para escribir mensajes para escribir notas y para mandar mensajes entonces en estas ostracas de Tel Arad pues se descubrieron textos que estaban escritos en hebreo antiguo y en egipcio antiguo esto es un ostracón que es el singular de ostraca que como ven es un trozo de vasija que se ha reciclado para utilizar como soporte para escribir porque el pergamino era bastante caro el papiro era bastante caro entonces utilizaban esto como borradores o como mensajes como notas entonces en estos en estos registros encontrados por el arqueólogo de apellido Aaroni cuyo artículo les acompaño les acompaño en este vídeo dos artículos con referencia de libros de eruditos que no son miembros de la iglesia que por lo tanto deberían de tener más credibilidad porque siempre nos acusan de que porque seamos miembros de la iglesia ya nuestros eruditos no valen su conocimiento y debería ser normal el que es conocimiento es conocimiento y punto pero bueno aquí están los artículos donde extensamente se relatan todos los detalles del lenguaje y de la relación entre judíos y egipcios en esos siglos y pueden ver si quieren en profundidad esos temas como decía en estos artículos se prueban dos cosas muy importantes primero la cronología entre el siglo octavo y sexto antes de cristo que coincide con el principio del libro de mormón había una relación de dependencia entre egipto e israel y habían relaciones comerciales por lo tanto sí que había una relación y una necesidad de comunicación y de conocimiento de los lenguajes para poder mantener esa relación y ese comercio eso lo demuestran las excavaciones de telarad de mediados del siglo XX y además se encontraron en estas ostracas se encontraron egipcio hierático y hebreo demótico con lo cual en la misma escritura se veían dos tipos de lenguaje incluso en algunas se mezclaban ese lenguaje y se convertía en un híbrido entre los dos que perfectamente coincidiría con la definición del libro de mormón de egipcio reformado aunque no lo dice por supuesto eso lo explicaré después lo cual queda muy claro que tanto la cronología como la existencia de ambos lenguajes en el tiempo de Nefi y en donde vivía Nefi en la antigua palestina demuestran que la afirmación del libro de mormón es perfectamente válida y perfectamente real como dice un poquito le voy a leer un poquito del del texto dice la evidencia ahora demuestra que los antiguos israelitas estaban familiarizados con la lengua y la escritura egipcia se han encontrado más de 200 ejemplos de escritura hierática egipcia en Israel y Judá la mayoría data del siglo octavo hasta principios del siglo sexto antes de Cristo la época de Nefi algunos de estos textos están escritos completamente en hierático egipcio el hierático era la forma sencilla de escribir el jeroglífico egipcio mientras que otros mezclan el hierático con el hebreo un hebreo un paleobreo antiguo demótico que es el popular el hebreo popular el análisis de estas inscripciones indica que los signos hieráticos se adaptaron de formas únicas para satisfacer las necesidades de los escribas israelitas manteniendo al mismo tiempo cierta continuidad con los ajustes realizados en la escritura hierática en Egipto el resultado fue una única variedad judía de escritura egipcia a la que algunos eruditos se refieren como hierático palestino que podría ser otra perfecta definición de lo que es el egipcio reformado aquí pueden ver un poquito los textos originales un poquito ensombreado para que se vea más de la foto de anteriormente y aquí tienen el texto aquí les voy a enseñar el texto original de las estracas en hierático egipcio y en paleohebreo como verán además luego coincide la apariencia con el lenguaje perdón el lenguaje original del libro de Mormón que como he dicho aunque no tenemos las las planchas de oro pero sí que tenemos las copias de los caracteres que se hicieron y que aquí podemos ver la similitud que tiene aunque no es el mismo idioma pero tiene una similitud bastante bastante clara no soy especialista ni quiero pretenderlo pero sí pueden leer los artículos que les acompaño escritos por eruditos que demuestran esto que había una relación entre el idioma egipcio y el idioma hebreo que los judíos del siglo octavo séptimo sexto antes de cristo lo conocían lo utilizaban por relación con Egipto por comerse con Egipto y que además se mezclaron esos dos idiomas formando un híbrido que podría perfectamente denomiarse egipcio reformado y lo llaman hierático hebreo entonces vemos que la historia la arqueología nos demuestra y nos da evidencia de que por fechas y por circunstancias y por pruebas físicas de los dos idiomas que la denominación del libro de Mormón escrito en la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios es perfectamente válida demostrado esto el segundo punto dice que no existe lo que se llama el egipcio reformado por supuesto que no por supuesto que no pero se basa en Moroni 8 perdón en Mormón 8 32 lo que pasa que los críticos solo suelen leer un trocito del texto y no leen el contexto y entonces es muy fácil la crítica cuando se separa el texto del contexto dice aquí hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento en los caracteres que entre nosotros se llaman egipcio reformado entre nosotros no era un conocimiento público no era un idioma que se conociera era un nombre que se daban ellos mismos a sí mismos y por lo tanto es imposible que nadie conozca ese idioma y no es que no exista es que era un idioma a lo que ellos denominaban de esta manera les voy a poner un ejemplo si yo les digo que hay vikingos en Madrid que me dirían que estoy un poquito para allá que los vikingos estuvieron en España en el siglo IX que saquearon las costas que saquearon la Coruña Lisboa Cádiz incluso subieron por el Guadalquivir y saquearon Sevilla y Córdoba pero que hasta Madrid no llegaron ¿verdad? y ahora menos pero si son un poquito futboleros seguro que les suena de que hay vikingos en Madrid porque es un apodo que se les da a los seguidores del Real Madrid igual que se le llaman merengues porque van de blanco son apodos no sé por qué le llaman vikingos porque yo no soy madridista pero es una de las formas de llamarlo entonces las afirmaciones que uno hace depende del contexto y depende del núcleo en el que se hagan por lo tanto decir que hay vikingos en Madrid es real siempre que se conozca de fútbol mientras que históricamente pues sería imposible y sería una barbaridad lo mismo el egipcio reformado como dice aquí Moroni entre nosotros se llama egipcio reformado no pretende encontrarlo en otro lado más que en el libro de Mormón por lo tanto es una definición correcta y la tercera crítica es que los caracteres no son iguales en la antigüedad que ahora pero bueno miremos también lo que dice el final del versículo caracteres que entre nosotros se llaman egipcio reformado y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar o sea que Moroni está reconociendo que el idioma se ha alterado han pasado mil años desde la época de Nefi que salió de Jerusalén hasta que Moroni termina de escribir el libro de Mormón y lo sella por lo tanto en mil años un idioma cambia los idiomas son vivos y cambian constantemente eso lo conocemos por lo tanto él mismo reconoce que se ha alterado por lo tanto no va a coincidir aunque hay similitudes como hemos visto en la foto y pueden verlo en los artículos pero lógicamente no es el mismo idioma se ha alterado y le voy a poner un ejemplo para terminar nuestro famoso Don Quijote de la Mancha se publicó en 1604 hace 400 y poco años y el que lea el original del Quijote no una versión actualizada difícilmente entiende el castellano antiguo de hace 400 años es difícil de entender hay palabras que no existen hay expresiones que no conocemos y hay incluso gramática y semántica que se ha cambiado por ejemplo Quijote se publicó como Quixote con X porque la X se pronunciaba J era Don Quijote se escribía con X igual que México México se escribía antiguamente con X pero se pronuncia México porque la X era una J la H se escribía con F todas las palabras que empezaban por H se escribían con F por ejemplo dice el Quijote facer en vez de hacer o la fermosura en vez de la hermosura de la dulcinea del toboso incluso letras que se cambiaban la V se escribía como V la U perdón la U se escribía con una V de ahí viene que usted en castellano actualmente escriba V de punto porque es una abreviatura de usted que se escribía antiguamente con una V en vez de con una U por lo tanto vemos que los idiomas cambian y como decía Don Quijote a su amigo Sancho cosas veredes que non crederes las lenguas cambian y si en 400 años ha cambiado el castellano tanto imagínese en mil años el egipcio reformado como ha cambiado y es perfectamente plausible por lo tanto vemos sobre todo la primera que el idioma egipto se conocía en Palestina se usaba en Palestina como han demostrado las astracas encontradas en Tel Arad en 1966 excavadas y con todas las referencias que quieran ver en la caja de comentarios que les acompaño que las fechas son coincidentes exactamente con las del inicio del libro de Mormón y sobre todo que el egipcio reformado es una definición propia y que se modificó con los años como el propio libro de Mormón reconoce y como es normal y habitual lo anormal sería que no hubiera cambiado un idioma por lo tanto todas las críticas están respondidas y además prueba que el libro de Mormón es un escrito antiguo la veracidad histórica del libro de Mormón está más que probada solo hay que verlo hay que reconocerlo y hay que estudiar un poquito y de nuevo ¿cómo podría saber alguien en 1830 de estas cosas si no fuera un ejército antiguo? porque nadie podría haber inventado una historia en 1830 que afirmara tantas cosas que afirma el libro de Mormón y que luego la historia y la arqueología años y años décadas y siglos después lo están probando y demostrando que es exacto y correcto solo quiero terminar con mi testimonio de que el libro de Mormón es la palabra de Dios y eso es lo más importante que Dios les bendiga y les cuide siempre y eso es lo más importante que Dios les bendiga y eso es lo más importante que Dios les bendiga